En Envigado, el Inder organizó con los grandes maestros internacionales de ajedrez David Arenas y Melisa Castrillón el torneo internacional de maestros con competidores de siete países. El ajedrez ha tenido a la tecnología como aliada desde hace muchos años. Míticos, por ejemplo, han sido incluso los duelos entre hombres y máquinas. En esta época de pandemia, esa relación parece acentuarse en eventos como el Internacional de Maestros, organizado por el Inder de Envigado. El torneo de ajedrez virtual Inder Envigado se está llevando a cabo con 16 jugadores de siete diferentes países, como son Paraguay, Chile, Argentina, Cuba, España, Brasil y Colombia. Este evento será para los amantes del deporte ciencia, pero también para todos los que quieran aprender más sobre él. Es un evento que puede llegar a todo mundo, ya que va a haber maestros explicando las partidas, entonces gente que no sepa ajedrez también va a ir entendiendo lo que va pasando. Una bolsa de dos millones de pesos se repartirá en la competencia que se hará durante esta semana y terminará el 19 de julio. El sistema de eliminación directa es el que estamos empleando para este torneo y el próximo domingo será la gran final. Las partidas se pueden ver todos los días desde las dos de la tarde por el Facebook del Inder Envigado. Las partidas se pueden ver todos los días desde las dos de la tarde.